La procesión de la Virgen del Milagro en el norte argentino, en la provincia de Salta, es una de las más emblemáticas del país. Suele reunir más de medio millón de personas y ahora está todo listo para realizar la próxima. Cada 15 de septiembre se realiza en Salta la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. El origen de la celebración se debe a que en 1692, y ante un temblor, la gente sacó las imágenes a la calle y los temblores se dieron. Esta procesión es la segunda más importante luego de la que se realiza cada año en Luján. Y es una de las fiestas religiosas de mayor convocatoria. El año pasado, como decíamos, hubo más de 500.000 personas. Llegan hasta Salta para hacer la procesión que moviliza las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro por distintas calles de la ciudad y es incluso encabezada por el gobernador, por gente del interior. Muchos llegan organizados en colectivos, a pie, también a caballo, y progresivamente van participando en la capital salteña de las distintas misas que se realizan durante toda la jornada. No hay que decir mucho al respecto, ¿no?